Amigos, buenas tardes, me encuentro con Karen Gómez que nos visita de la ciudad de Armenia, mi nombre es Sergio Aparicio, vamos a hacer un vuelo en parapete con Quindío Aventurero, pero antes de despegar, vamos a hacer un chequeo de seguridad frente a las cámaras, me sostienen acá por favor. Vamos a ver nosotros, vamos a chequear que toda esa dica me está con permiso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, y qué tal, se puede subir ya nos va a pasar un ratito la cámara, ¿sabes? ¿Con desconfianza? No es necesario ir así, por eso. Este es el bosque por el Bora de Rato, la cuna de Hellas. Las fincas cafeteras, alla se ve la ciudad de Armenia, más pego es la montaña de Escalarca. La carretera de Montenegro, Palabra, Fondo, Pereira, pero estas son las montañas. Esta es la que va y tal, y la rompa. ¿El aeropuerto es lo que queda allá? No, no, no. Es la que va ahí. Ahí está grabando, ¿no? Voy a montar un lirito acá y lo vamos a hacer acá. Ahí, perfecto. Ahí está grabando el círculo porque hay una corriente ascendente, entonces yo paso el giro para poder abrazar la corriente y subir. Ya estamos más altos que el despegue. En tu caso te despegamos. Otro giro y me voy y listo. Mira el despegue, ¿sí lo ves? Sí. Ya estamos a la altura de cerrar las tres cruzas del mirador. Qué belleza el paisaje. Bueno, acá vamos a ver mucho. Vamos a ver más. Bien, también hay mucho aguacate acá, ya te muestro. Allá en la montaña son aguacate. Y en la parte de abajo de esta montaña los árboles están escuros. ¿Y esto que está acá? Debajo del invernadero hay tomate. 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 Debajo del invernadero hay mucha actividad para subir. Buenas tardes, ¿y tú querías algo? Sí, quería un día así lindo, bonito, que se me hubiera despejado. Gracias a Dios. Gracias a Dios.